¿Estás sufriendo una lesión o enfermedad? Y te preguntas si podrá conservar su trabajo o cuándo podrá volver a trabajar. El programa Minnesota Retain puede ayudarle. Participantes pueden calificar para recibir asistencia gratuita de expertos que pueden guiar para tomar los siguientes pasos para volver a trabajar de manera rápida y segura. Visita mnretain.com o llama al 507-284-4537 para obtener más información. Minnesota Retain.